Mariano Melgarejo, el presidente que cambió territorio por un caballo. Fue presidente de Bolivia entre los años 1864 a 1871. Sin duda es considerado uno de los gobiernos más controversiales dentro de la historia boliviana, no tanto por sus acciones políticas o por sus pobres decisiones económicas, sino por la cantidad de mitos que rodean la imagen de este personaje. Pero sin duda, el mito más popular del señor Melgarejo es cuando en 1867 el embajador de Brasil le regaló un hermoso caballo blanco de nombre Olofernes. Y en muestra de su agradecimiento, Melgarejo tomó un mapa de Bolivia, lo colocó en el suelo y dijo, lo que pisa el caballo se lo regaló. Entonces fue así, como Bolivia perdió 300.000 kilómetros cuadrados de un segundo a otro. Si bien es realidad, el tratado del 27 de marzo de dicho año que estipula las pérdidas territoriales no está completamente esclarecido que el caballo fuera quien tomó la decisión. Lo que sí está claro es que dicho tratado es de las peores decisiones que tomó Melgarejo en su gobierno.